Creo que era importante el poder sumar de a tres, creo que es un rival complicado, pero sabíamos que nosotros debemos ser fuertes acá como local, creo que no nos quedaba más que ganar de a tres. Y que al final contento porque se me da la oportunidad de ponerme granito de arena para el equipo, pero bueno, creo que lo rescatable es el sacrificio de todo el grupo y creo que la victoria sin duda toda la conseguimos de principio a fin, ¿verdad? Kevin, quedarse con diez elementos era muy difícil esta victoria. Sí, creo que al final nos tocó dar el extra, un plus más ahí, pero bueno, confiamos en nosotros, en los que estábamos dentro y los que entraron de cambio creo que lo hicieron de una buena manera, el mantener el orden, el tener el sacrificio y sin duda que gracias a Dios se nos abrió el arco y creo que bueno, una victoria bastante importante para nosotros. Observamos la jugada, Kevin, saltar en medio de dos defensas, ganar por las alturas, creo que eso se practica también. Sin duda creo que también el centro fue bueno, creo que todos estamos ahí concentrados en poder apoyar al grupo desde el que hace la asistencia, desde el que recupera en esa jugada, creo que todos somos parte de esto y bueno, como te digo, juntos hemos venido trabajando y esperamos seguir así de esa manera. Sí, Kevin, se tiene que hacer modificación por el caso de Héctor Moreira, por lesión, ¿cómo se ha tomado esto? Porque ustedes han sido los más centrales y se han entendido muy bien. Sí, como te digo, lastimosamente son cosas que forman parte del fútbol, uno no quisiera que le pasara nada a ningún compañero y compañeros que son importantes para el equipo. Pero bueno, como te digo, creo que todos estamos metidos en lo que queremos, todos estamos concentrados, al que le ha tocado ha dado su mayor esfuerzo y creo que eso le da una confianza al grupo y a todos y que todos estamos preparados para lo que venga. Les toca a veces iniciar a unos y en otro partido a otro y bueno, creo que lo importante es que el equipo siga sumando y esperamos de que sea así. Finalmente, fiesta del fútbol y de los aficionados también en esa instalación. Sin duda, agradecerles siempre por el apoyo, creo que era importante para nosotros poder sumar, pero también darles una alegría a la gente que siempre nos ha apoyado y sin duda seguirán así de esa manera. Nosotros ahora pensamos ya en recuperar, en seguir trabajando y darle con todo a lo que viene. Gracias.